Después del extravío de estos cinco años de pesadilla, se vuelva a sentir de norte a sur, de este a oeste de Veracruz. Se vuelva a sentir en esta región que requiere atención por la importancia de sus hombres y de sus mujeres. Y necesitamos, y con esto concluyo, un gobierno que ponga en su justo sitio lo que estos cinco años, casi seis años, Simón, han perdido en perjuicio de la gente. Lo he reflexionado muchas veces. Lo reflexiono aquí ante la gente que me debo, la gente que me dio su confianza desde hace casi 30 años, la gente que me tomó de la mano y me enseñó para qué era factible el servicio público y cuál debería ser su alcance. Aquí lo repito las veces que sea necesario. Un mal gobierno y sus efectos lo paga la gente en su bolsillo, en su dolor y a veces hasta en su vida. Un mal gobierno que deja en el abandono, como hoy está el sistema de salud, hace que los pacientes tengan que recurrir al servicio médico privado. Ahí está la tía Dimi. Un mal gobierno que no cumple con la seguridad, hace que los ciudadanos, señora, vivan con miedo, vivan aislados, vivan con angustia. Un gobierno que no acompaña al aparato productivo, hace que los productores de papa de esta zona, los ganaderos o los agricultores, o nuestros productores del llano tecnificado, tengan que resolver por sí mismos sus problemas. Un gobierno que no entiende para qué se gobierna, hace que todo lo que se construyó con tanto esfuerzo, por generaciones, se despedace punto por punto en tan solo cinco años. Quienes transitan las carreteras destrozadas somos nosotros y son nuestros productos. Quienes tienen espacios indignos para formar a nuestros niños en las escuelas, somos nosotros, más allá del gran trabajo que hacen maestras y maestros. Por eso hay que tener con claridad el alcance de nuestro voto y de nuestra participación el próximo 2 de junio. Desde aquí, con mucha determinación, con mucha valentía, salgamos a caminar y a tocar las puertas que aún nos faltan tocar, hablar con quien aún no hemos podido hablar, tocar las conciencias y la reflexión de lo que está en juego. Y en juego está el futuro que queremos para nuestros niños y para nuestros jóvenes, que hoy en su inocencia, sin saber la importancia del momento histórico que estamos jugando, no pueden sino aferrarse a la responsabilidad de quienes por ellos van a decidir. Hoy le dimos la vuelta a esta elección. Se siente ese ánimo en las calles, en las plazas. No empiezan a reflejar los números en las encuestas. Pero ese ánimo, esa emoción y esos números, de nada sirven si el 2 de junio no se cuentan con boletas en las zonas. De nada sirve si esa emoción se traslada a votos y esos votos no se cuentan de manera correcta. A votar y a defender el voto. A votar, a defender el voto. Y a construir el futuro que no reclama Veracruz.